Esta familia es originaria de Oaxaca. Desde hace varios años radican en Ecatepec, Estado de México, con la finalidad de encontrar mejores oportunidades. Ahora están preocupados por el futuro de Mario Valerio, quien aseguran sufrió un accidente laboral. Iba caminando y me ganó el peso y me caí. Hoy está nada más, me huele mi espalda, nada más ya. Ya no puedo parar. Fue el 23 de diciembre del 2015 cuando se presentó el percance en el interior de la empresa Yossi Plásticos del Futuro, donde se desempeñaba como ayudante general. Desde entonces su hermano Agustín es quien se ha encargado de él. De la caída que tuvo su trabajo, eso es lo que dejó en silla de rueda. Y ya de ahí no pudo caminar. Comentó que su hermano es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a donde acudió para solicitar el trámite de la pensión por invalidez. En lo que me dice, pues hasta que lo pensione tu hermano. Yo no entiendo por qué el seguro no lo quieren pensionar. Agustín explica que no le dan mayores argumentos. Hasta el momento su hermano tiene más de 243 semanas cotizadas y solicita orientación para que le den una explicación del por qué no le hacen válido el trámite. Son imágenes de Claudio Ekiwa, Lina Loe Soto, a quien corresponda. ¡Gracias!